seguimos haciendo reacciones de palma de mallorca y seguimos aquí en el estudio fíjense cómo estamos en la habitación que me hice en un estuve bastante tiempo para lograr todos estos discos y bueno ahora me costó la fotito de atrás que el lugar no me voy acá adentro no me sacan con nada este día todo esto hermoso lugar es quien será el dueño de esto gracias gente por estar ahí acuérdense el miércoles tenemos cita con el amigo joe vasconcelos no me dejen solo que nos liberó casi 14 temas de copyright vamos a estar ahí sacando todos los sonidos muchas cosas muchas colaboraciones no mucha 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 gente arriba del escenario así que va a estar buenísimo vamos a ir con una reacción entonces ahí le dejo el instagram que está volando ahí abajo le digo también la gente que se suscriba molesto un poquito con esa con esas dos y acuérdense entonces el miércoles tenemos lo de lluevas con celos y el viernes los directos como siempre vamos a ir con una banda entonces hace falsos una banda que ya la hemos reaccionado varias veces en el canal así que vamos a darle a ver qué tal los muchachos de hace falsos nunca la reaccion en directo acústica centro la gente como sabe las canciones y eso me me puede un poco de la gente no hago caso al comentario de la gente no tiene antena para lo que siente Hay un apoyo de guitarra y el tecladito que le hace un colchoncito, miren todos los juguetes que tiene el amigo ahí para tocar, arriba una de estas que tienen osciladores tipo minimook, no es un minimook, pero esto que tocan todas las frecuencias, un sintetizador normal y abajo parece uno de estos más, un tipo jamón, puede ser un north espectacular, de todo tiene ahí. Y bueno, lo que digo, el cantante me encanta, porque desde Motherfuckers, la banda que inicialmente yo descubrí de él, que fue la primera que me pidieron, es un tipo muy cambiante en sus bandas. Esta banda, por ejemplo, mezcla su nivel compositivo, que es impresionante, aparte a nivel también de cómo encarra las canciones a nivel del canto, es increíble, y se combina con unos músicos de la puta madre y una sonoridad increíble. Esta banda es increíble, yo al guitarrista lo quiero muchísimo, me parece un guitarrista enorme, y le da muchísimo carácter a esta banda, y le da ese toque. Desde Telediario Donoso yo ya lo reconocía, eso tiene un sonido muy especial, tiene una sonoridad, y aparte es un capo a la hora de buscar sonidos en la guitarra, más que nada. Y después con unos grandes músicos, y el directo, y el cantante este que tiene un mundo interior muy profundo. Como digo, cuando toca con su banda solista, es como un cantautor, más simple, no busca tanto ese apoyo en la sonoridad de la banda. En vez de en esta banda, sí, esta banda es muy compleja y suena tremenda, suena tremenda, ayuda a algunos grandes músicos. Y lo que digo, el tema, este pibe es un gran constructor de canciones, un gran constructor de canciones. Escuchen, vamos a centrarnos mucho en la sonoridad, sobre todo aquí, y en lo que es a nivel compositivo. Las armonías, la melodía, este flaco maneja todo. Y la voz también, que es muy dúctil. Ahora vamos a analizar un poquito la voz, porque es un tipo que maneja varios registros de forma muy inteligente. Acústica, la guitarrita del amigo, totalmente tirada a la derecha. Acústica, una Les Paul para ese estudio o estándar. O el bajo, un jazz bass. Miren cómo van a cambiar los registros de la voz, es seguro. Armonía. Perfecto, más alto y profundo. Ay, el mundo, eh. Miren cómo te quiero, sé que no valía. Yo todo lo que entiendo mejora del mundo, hacerlo más perfecto, más alto y profundo. ¡Qué cantidad de letras, un poco triunfí. Acá pasó. Este pibe maneja muy bien los pedales de distorsión Ahora acuérdense, fíjense porque yo ya lo vi en varias reacciones que le hice Y ya le saqué ese registro que tiene Tú puedes usar una distorsión o puedes también usar un pedal de overdrive Él parece que usa de overdrive nada más porque no le da tanta fuerza Sino que es una distorsión muy leve para mantener los sostén que le pega cuando hace punteos Es un chico muy inteligente para manejar la sonoridad de la guitarra La forma de tocar también es muy característica de él Pero maneja muy bien los sonidos, lo que son los pedales y todo esto La técnica es impresionante Y bueno, aquí tienen muy buenos mimbres El bajista hace lo que tiene que hacer, el baterista también No están en el centro de la escena Porque aquí lo que más sobresale sobre todo es la construcción de la canción La melodía, cómo está armada Fíjense ahí la cantidad de letras que mandó Y vamos a ver porque este chico se mueve mucho en los cambios de registro Parece tres cantantes en la misma banda Yo lo he visto en Motherfuckers Por ejemplo ahí está cantando totalmente ahora en graves Y manejando mucho el tema de, por ejemplo aquí en los fraseos rápidos Y vamos a ver cómo cambia porque a veces se va lo melódico A veces cambia a entonaciones totalmente Como digo, nasales Otras veces en lo que son las vocales Te cambia como sería otro cantante totalmente En la pronunciación Vamos a ver Ahí se fue para arriba Hay apoyo de voces también Que en mis sueños se aparece Y que cada noche crece Escuchen la pronunciación, parece otro tipo Que cabe en el espacio de mi mente Y a desbordar la pared de mi consciente Qué capo Cómo lo haría y te cambia la canción Capo, capo, capo Buenísimo Que se me dio tu grito Tengo que tener tela Qué buena la percusión El toque que le da Con ver lo fácil tela Que te cubra y te protege de la gente Escuchan cómo cambia la voz Digamos del inicio, cómo arrancó Y cómo está ahora deformando todas las vocales Tente Es como que es otro tipo Es impresionante la utilidad que tiene este cantante Y las construcciones de las canciones son espectaculares Este flaco Y aparte yo estoy seguro que las trae terminadas Con la guitarra Con la acústica que está tocando ahí Y dice, mira, tengo una canción Y después la banda le busca la sonoridad Porque esta banda De la distinción que le da De los otros proyectos que tiene Es que es una banda muy, muy pulida A nivel sonido Muy pulida Que no tiene albina para lo que siente Uff Porque yo también pretendo mejorar el mundo No es tan alto y profundo Muy buen, loco Queme como te quiero Sé que no valdría Yo también pretendo mejorar el mundo Sé que no es perfecto Más alto y profundo Ayudemos de su simetría Ayúdame como te quieres en el otro día Yo también pretendo mejorar el mundo Sé que no es perfecto Más alto y profundo Ayudemos de su simetría Parece otro tipo que arrancó Increíble Me encanta la guitarrista El sonido que tiene Eso es buen directo Tiene este flaco también Me gusta mucho la estética también Parece que vienen de jugar un fútbol en la esquina Se armó una canchita Y se pusieron a jugar al fútbol Me parece bueno Porque según cada banda tiene su estilo Hay algunos que les gusta el espectáculo Porque también le dan mucha importancia A lo que es la escena A lo que es la estética Y esta no Esta no Va por otro camino Y me parece totalmente loable también Impresionante El sonido La guitarra Es todo Pero el acompañamiento de la banda Le aporta muchísimo Esto se hace falsos Después de sus otros proyectos Tiene otra sonoridad Las canciones son profundísimas Este flaco Tiene un mundo interior increíble Está muy bueno Acústica ahí que sigue Y miren el apoyo Que le da la otra guitarra a la derecha El teclado mete muchísimo también Muchísimo Muy buen directo Paguen tranquilos Con estos muchachos Que no le van a fallar Increíble los directos que tienen Qué buen sonido Qué buena combinación Y qué bien separadito Todo por ser un directo Y la gente que se sabe Todas las canciones O sea que Esta banda Digamos ahí en Chile No falla Debe llenar cada lugar que va No era un lugar tan grande Pero estaba bien Estaba hasta arriba El baterista Como digo El baterista y bajista Están como digamos Haciendo los mimbres Para que todo suene Y le dejan el centro A la voz de este chico Con ese acompañamiento De teclados y guitarras Que estás en una maraña Hasta en los discos Cuando yo lo escuché Que le he reaccionado Dos o tres canciones Ya se nota La sonoridad Es impresionante Cómo buscan Y acompañan a este gran Constructor de canciones Y este gran cantante Porque es un Es un tipo Que lo que digo Maneja tres o cuatro Registros vocales Ahí te manejó Tres o cuatro Digamos Herramientas Fíjense Cómo distorsionó Totalmente la voz En la pronunciación Las vocales Totalmente Y parecía que estaba Otro tipo Arriba del escenario A cómo arrancó Con un fraseo Súper en grave Y después Los fraseos Te metió Uno atrás del otro Te metió Un chorro de letras Así En menos de dos segundos Muchísimos elementos Buenísimos Buenísimos Hace falsos Entonces Simetría En el teatro Coliseo Otro de los temas Que hemos reaccionado Aquí en el loco Muchas gracias Por estar ahí Ponemos un poquito Acuérdense Que tenemos un Patreon Cualquiera de los tres clubes Que están La van a pasar bárbaro Ahora también tenemos Otra Otra de los beneficios Por ser ahí del club Le he agregado el Discord Así que dos veces Por mes Nos reunimos ahí Para hacer Digamos Conferencias Y bueno Vamos discutiendo De aquí Del canal Lo que pasa Son todos amigos Que les gusta la música Y la idea Es que nos juntemos Una horita Y ya la vamos A poner ahí Y bueno Charlemos ahí De cómo va La comunidad Para qué lado Ustedes saben Que a mí me gusta Consultarlos Y casi siempre Todas las reacciones Que hago Son porque ustedes Me las piden Porque alguna vez Traigo alguna Alguna cosa Que a mí me gusta Pero bueno Rara vez La mayoría Digamos Lo lleva a la comunidad Gracias gente Y nos vemos En un ratito Arriba derchi Que no fase